¡Bien! Nosotros vamos a cantar, el hermano Puerta quiere cantar y el cielito y el cielote también le vamos a acompañar Si señor, yo quiero cantar, vamos a cantar, a cantarle al señor A la una, cuando diga tres, estamos cantando, a las dos, a las dos y media Y a las tres Trabajar y orar, en la viña, en la viña del señor ¡Súbela, súbela, súbela, súbela! ¡Si mi anhelo es tan ocupado, siempre está en la viña del señor! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios! Trabajar en la viña, en la viña del señor ¡Qué lindo, qué lindo es trabajar dentro de la viña del señor! Te invitamos para que haga usted lo mismo también de trabajar en la viña del señor Nos vamos ya a nuestra primera lección de la mañana, nuestra primera enseñanza Donde nos vamos a dar un gran banquete en la presencia del señor Nuestra primera enseñanza está en Lucas capítulo 13, desde el versículo 10 hasta el versículo 30 De allí vamos a leer algunos versículos y esto lo va a hacer el pastor anciano de Guanare La lectura en labios de él Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo Mujer, eres libre de tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios Pero el principal de la sinagoga Enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo Dijo a la gente Seis días hay en que se debe trabajar En esto pues, vení y sé sanados Y no en día de reposo Entonces el Señor le respondió Y dijo Hipócrita, cada uno de vosotros No desata en el día de reposo su wey O su asno del pesebre y lo lleva a beber Y a esta hija de Abraham Que Satanás había atado 18 años No se le debía desatar de esta ligadura En el día de reposo Al decir él estas cosas Se avergonzaban todos sus adversarios Pero todo el pueblo Se regocijaba por todas las cosas gloriosas Hechas por él Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Gracias por la lectura de tu palabra En este momento te pido Que te glorifiques Y bendigas al Pastor Puerta Da el discernimiento La interpretación de tu palabra En el nombre de Jesús Estamos hablando de Jesús Sana a una mujer En día de reposo En el día de reposo Jesucristo Sanó A una mujer Es que él sana todos los días Él sana todos los días Él sana todos los días Una de las cosas que a mí más me gusta Aparte de predicar el Evangelio Y enseñar Es orar por los enfermos Ah no, no, no A mí me encanta orar por los enfermos ¿Por qué? Porque Cristo Sana El lunes, el martes, el miércoles, el jueves El viernes, el sábado El domingo Él se no respeta día Él se sana De día y de noche Lo único que tenemos nosotros Es que hacer la oración de fe Y los enfermos se sana Hermano José David A mí no me cuesta nada Hacer una oración Y si no me cuesta nada Entonces ¿Por qué no voy a orar? No, hay que orar Hay que orar Aquí dice Mis amados hermanos Que Versículo 11 Enseñaba Jesús En una sinagoga Cuando estaba enseñando en la sinagoga En el día de reposo En día de reposo El día de reposo para los judíos Para los judíos Es el día sábado El sábado es una señal Entre Dios Y su pueblo Israel La única nación En el mundo Que está obligada Por decreto divino A guardar el sábado Como día de reposo Es el pueblo hebreo El pueblo De Israel Amén Que no se le vaya a meter Usted en la cabeza Ay no hermano Yo voy a cambiar los sábados Los cultos La escuela dominical La voy a cambiar Para el sábado Porque el Señor Enseñaba en el día de reposo No, el enseña todos los días Amén El enseña todos los días Lo que pasa es que aquí Estás haciendo referencia De un gran milagro Que hizo el Señor En la sinagoga En el día De reposo El día de reposo Para nosotros Los creyentes Alrededor del mundo Es el primer día De la semana El día domingo Yo le voy a preguntar A estos santos pastores Para ver si están Bien ubicados Vamos a ver Le voy a preguntar Al hermano Gregorio Hermano Gregorio ¿Por qué nosotros Los creyentes En lugar De reunirnos El sábado Nosotros hacemos Nuestras escuelas Dominicales Y ese gran culto Para nosotros El día del Señor El primer día De la semana El día domingo ¿Por qué Hermano Gregorio? Bueno hermano Tenemos entendido Pues que Acá A nivel Vamos a decirlo Aquí Venezuela Nacional Pues los días lunes Pues es día de trabajo Es día de trabajo Es donde las empresas Las compañías Pues comienzan Las labores cotidianas Y los domingos Pues es el día Que dan de descanso Por lo tanto Las escuelas dominicales Pues se tienen que Realizarse los domingos Que los hermanos Están desocupados Amén Toda la gloria Sea para el Señor Yo voy a ir preguntando Voy a ir preguntando Para ver Que tiene el pastor Adentro Vamos a ver Por aquí tenemos Un pastor joven El que llaman David Nuestro hermano David Colmenares Vamos a ver Pastor David ¿Por qué nosotros Los creyentes Nos reunimos El primer día De la semana El primer día De la semana Es el domingo No es el No es el lunes El lunes Es el segundo día De la semana El primer día Es el día domingo Allá en Brasil El domingo Lo llaman Primera feira El lunes Segunda feira Allá en Israel El día domingo Se llama Yom Rishon El día Principal El día Cabeza De la semana El domingo Es el Yom Rishon El domingo Es el primer Día De la semana El sábado Es el último día Hermano David ¿Por qué nosotros En toda la tierra Hacemos nuestras Escuelas Dominicales El día del Señor El día domingo Gloria al Señor Bueno Porque Se lo dedicamos Al Señor El día domingo Un día especial David En una oportunidad Dijo Este es el día Que hizo Jehová Nos arreglaremos Y nos gozaremos En él Se lo dedicamos Al Señor El día domingo Toda la gloria Yo voy preguntándole A los pastores Vamos a sacarle Lo que tienen por dentro Vamos a ver Ahora le toca Santello Vamos a ver Santello ¿Por qué nosotros En toda la tierra Hemos dedicado El domingo El primer día De la semana Al Señor Mientras que nuestros Hermanos mayores Los judíos Dedican Dejen el sábado Por decreto divino ¿Por qué nos reunimos El domingo Hermano? Bueno hermano Tengan todos Buenos días Bueno hermano Nosotros Los domingos Celebramos Un día triunfal Porque es un día De resurrección Donde Jesucristo Resucitó Y por eso Que estamos alegres Todos los domingos Y seguimos contentos Y es un día Muy especial Porque sentimos La presencia Del Espíritu Santo Y la presentación Del Señor vivo En nuestras congregaciones Y es por eso Que nosotros Todos los domingos Tenemos ese día De resurrección De Jesucristo En nuestra vida Amén 100 puntos Le zumbo A mi tejito 100 puntos Mis amados hermanos El domingo Fue el día Que resucitó Jesucristo De los muertos La iglesia primitiva La iglesia primitiva Se reunía El primer día De la semana Para traer Sus diezmos Para traer Sus ofrendas El primer día De la semana Me vas oyendo El primer día De la semana No se reunían Como iglesia El primer día El último día Si no el primero Como ellos Eran judíos El sábado Se reunían En la sinagoga Pero el día domingo Se reunían Por las casas Como iglesia Porque fue el día En que el Señor Resucitó De los muertos Dice la Biblia Amados hermanos Que enseñaba Jesucristo En una sinagoga En día de reposo Y había allí Una mujer Que desde hacía Dieciocho años Tenía Espíritu De enfermedad Y andaba Incorvada Y en ninguna manera Se podía enderezar La pobrecita mujer Andaba Con esa tremenda Joroba Como un Como un dromedario El camello Tiene dos lomos El dromedario Uno solo Ella andaba Como un dromedario Con ese tremendo Bojote Un chichón En la espalda Doblaíta Doblaíta Y andaba La pobre mujer Cuando Jesús La vio La llamó Y le dijo Como le dijo Jesús Cuando la llamó Como le dijo Mujer Eres libre De tu enfermedad Mujer Eres Libre De tu enfermedad Jesucristo La libertó Jesucristo La declaró Libre Pero ella Siguió Encorvada Pero si ya Jesús te libertó Porque vas a seguir Llorando Si ya Jesús Te sanó Porque vas a seguir Triste Y enfermo Y creyendo Que te vas a morir Ya el Señor Te declaró Sano Amén Amén Ya te declaró Libre Jesús La vio Dieciocho años Tenía ella Asistiendo a la sinagoga Pero el rabino No podía hacer nada El rabino No oraba Por los enfermos Nosotros Si oramos Por los enfermos Amén Y declaramos A las personas Como los declaramos Sano 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 Amén En el nombre De Jesús Y Ok Continuamos Con esta Preciosa historia De la palabra De nuestro Dios Y Vemos como El Señor Sigue haciendo Cosas grandes Y maravillosas Así como Sanó A esta mujer Que estaba Encorvada Hacía dieciocho años También En este tiempo Hoy en la actualidad Puede sanarte A ti también Y llevarse Toda dolencia Toda enfermedad De tu cuerpo Dice aquí El versículo 13 Y puso las manos Sobre ella Y ella Se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Al momento Ella no se enderezó Sino después Que Jesucristo Puso las manos Sobre ella A veces Se le hace Un poco difícil A muchas personas Creer a la palabra Dios le dijo Eres libre Y ella se quedó Quieta Muchas personas Dios les está Dando la palabra Y se quedan Quieticos No se quede Quieto Si Dios le está Diciendo Que usted es libre De la enfermedad Salte Brinque Alabia a Dios Venle la gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios No se quede Estático Así como Sin movimiento No tiene que darle Movimiento Entonces Dice Y puso las manos Sobre ella Y ella se enderezó Luego Y glorificaba A Dios Es al Señor Que nosotros Glorificamos Cuando acontecen Estos tremendos Milagros Estas tremendas Señales Es al Señor Que nosotros Glorificamos Y es por eso Que siempre Le estamos dando La gloria Y la gloria Y la gloria Y la gloria A Dios Porque Él es digno De suprema Alabanza Dice el versículo 14 Pero el principal De la sinagoga Enojado De que Jesús Hubiese sanado En el día De reposo Parece ser Que no todo el mundo Está contento Cuando una persona Es libertada Del pecado Imagínese usted Cuando el Señor Se glorifica Y liberta A un drogadicto La persona Que vende La droga No está contento Que el drogadicto Haya dejado la droga Porque ya sabe Que no le va a comprar más La persona Que vende El alcohol No está contento Porque sabe Que el borracho Ya no es borracho Y ya no va a gastar Su dinero En el alcohol La persona Que fuma cigarrillos Y ya no deja El cigarrillo El Señor hizo el milagro El que vende El cigarrillo No va a estar contento Entonces Aquí vemos A un hombre Molesto Enojado Porque el Señor Había sanado Aquella mujer Él defendía Era el día de reposo Él veía el día de reposo Como algo muy grande Y es verdad Para el pueblo de Israel Yo estuve en Israel Y el día sábado Ellos no hacen nada Porque para ellos Es ese recordatorio De lo que Dios hizo De la gran hazaña De Dios Allá En los tiempos De Moisés Cuando Dios Lo sacó De esa tierra Y lo llevó A una tierra mejor Pero Nosotros no podemos Ponernos a discutir Con el Señor El Señor Sabe más que nosotros Y Él hace las cosas A veces que son Ilógicas para nosotros Para Dios Son lógicas La historia A nosotros Nos menciona Algo muy importante Y es que cuando Cuando Para comparar un poco Cuando Cuando Este Jacob Fue a orar Por Efraín Y Manasés Este José se puso bravo Porque puso la mano Derecha En la cabeza De Efraín Y puso la otra mano En la cabeza De Manasés Que la otra izquierda En la cabeza De Manasés Que era el primogénito Y entonces José Se disgustó Y dijo No, no, no Pero estás haciendo mal Yo sé Que él es el primogénito Y va a ser bendición También Pero Efraín Va a ser más grande Efraín va a ser más grande Hay cosas que para usted Parecen ilógicas Pero para Dios Están claras Están firmes Es necesario Mi amigo Mi hermano Que me está escuchando Que nosotros Nos dejemos dirigir Por el Señor Lo que usted no entiende hoy Lo va a entender mañana Tenemos que soltarnos En la presencia de Dios No se enoje Por lo que Dios Se está haciendo Sígale dando La gloria a Dios No se enoje Porque el hermano Puerta Diga Gloria a Dios Gloria a Dios Siga alegre Siga contento Y dice aquí Dijo a la gente Seis días Hay en que se debe trabajar En estos pues vení Y se sanado Y no en el día De reposo Esas fueron las palabras De él Eso fue lo que Él estaba reclamando Acerca del día De reposo Dios le bendiga Y Dios le guarde Gloria a Dios 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 Alabado y glorificado El nombre De nuestro Señor Tremenda enseñanza Jesús sana a una mujer En el día De reposo Cuando Jesucristo Ve a esta mujer Le dice Mujer Eres libre De tu Enfermedad Y luego le coloca Las manos Y la mujer Se endereza Y sucede el milagro Y en vez De alegrarse Los que estaban allá Los principales En vez de alegrarse Que tanto tiempo Viendo esta mujer Que todos los días De reposo Los lugares El día que le correspondía Estar allí En la sinagoga Iba De en vez de alegrarse Por ver este tremendo milagro Dice la Biblia Que se enojaron Ellos se enojaron De que Jesús Hubiese sanado A esa mujer En el día De reposo Mi pregunta será ¿Cuál es la actitud Que toma usted Cuando sucede un milagro? ¿Es usted de los que se alegra? ¿O es de los que usted Comienza a señalar Y comienza a buscar El pelito negro En el gato blanco? ¿O es usted de los que Se regocija Por los milagros De Jesús? Ahora Ellos se enojan Jesucristo Entonces los confronta Jesucristo llega Y le dice Sus verdades En la cara Esto es lo lindo De Jesucristo Que cuando Tenía que exhortarlos Los exhortaba Los reprendía Severamente Y dice Entonces el Señor Les respondió Y dijo Hipócrita Mira el término Que utiliza Le dice Hipócrita Cada uno De vosotros No desata En el día De reposo Su buey Y su asno Del pesebre Y lo lleva A beber Y a esta hija De Abraham Que Satanás Había atado Dieciocho años No le debía Desatar De esta Ligadura En el día De reposo Ahora el Señor Los confronta Con algo que ellos Hacían Ellos no estaban Excepto De ir allá Al establo De ir allá Al pesebre Y desatar El buey Desatar el asno Llevarlos Para que comiesen Y bueno Y quitarle El oprobio Porque es un oprobio Para un animalito Que esté Allí atado Sin beber agua Sin comer pasto Es un oprobio Es algo fuerte Ellos sienten Ahora Estos principales Hacían esto Y Jesucristo Le dice Yo los conozco Ustedes son unos hipócritas Ustedes acaso No van Y desatan su buey No desatan su asno Y lo llevan allá Donde tienen que llevarlo Lo sacan del establo Lo sacan del pesebre Ahora Aquí nos da a nosotros Una gran enseñanza Porque vale más Un animal Vale más Quizás la fauna La naturaleza Que tenemos presente Que vale más Un ser humano Que todas estas cosas Es lo que Jesucristo Les quiere dar a entender Él le dice Ustedes bueno Hacen esto con los animales Pero De en vez de alegrarse Porque esta mujer Aquí claramente Versículo 16 Y dice Y esta hija de Abraham Aunque Satanás Había atado 18 años No se le debía desatar De esta ligadura En el día de reposo Había que esperar Esta mujer Tiene 18 años Sufriendo Esta mujer Lleva un oprobio Esta mujer Está agonizando Internamente Y es lo que Jesucristo ve Lo que nosotros No entendemos Jesucristo lo ve Jesucristo lo observa Acá está Hablando acerca De esta mujer Que había sido Atada por el diablo Ahora Jesucristo Está interesado En desatar Al hombre Y a la mujer Así como desató A esta mujer Que tenía Ya un cierto Tiempo Atada Que había sido Encadenada Por principados Por el mismo diablo La había encadenado Él la desató No esperó Un día más En el día de reposo Sucedió el milagro Porque ya tenía Mucho tiempo Esta mujer Atada Ahora ¿Cuál es la enseñanza Para nosotros? ¿Cuál es la enseñanza Para cada uno Como ministro? Es que nosotros No debemos ser Tan legalistas Nosotros no podemos Ser tan religiosos No, no Viene alguien Por ejemplo A nuestra casa pastoral O a su casa Para que usted Le haga una oración Para que usted Ore por él Entonces usted le dice No, no, no Espere que sea La hora del culto Cuando yo vaya a orar Por los enfermos Ahí yo voy a orar Por este No, Jesucristo Es el mismo de ayer Es el mismo de hoy Lo seguirá haciendo Por los siglos De los siglos Donde está una necesidad Ahí debemos estar nosotros Predicando la palabra Del Señor Y sanando A los enfermos Jesucristo los confronta Jesucristo le dice Hipócrita Ustedes lo que son Es unos hipócritas Porque tienen más cuidado Con los animales Y esta mujer Necesitaba Esta hija de Abraham Necesitaba el milagro Y el milagro Fue realizado Que Dios me le bendiga Que Dios me le guarde Amén Saludos y bendiciones Para todos Dice el verso 17 Al decir Estas cosas Se avergonzaban Todos sus adversarios Pero todo el pueblo Se regocijaba Por todas las cosas Coloriosas Hechas por él Pasamos al 18 Que dice Y dijo ¿A qué es semejante El reino de Dios? Y con qué Lo compararé Qué linda escena La que acá estamos Presenciando ¿Verdad? Por cuanto Estamos Viendo Estudiando La necesidad De aquella mujer Que tenía 18 años Encorvada Llegó al lugar Donde estaba El maestro Para ser libertada Y justamente Fue libertada Porque a eso Vino el Señor A libertar A los cautivos Y a dar apertura A los que están presos A sanar Los enfermos El Hijo de Dios Ha venido Justamente Para esto Pero siempre Vamos a conseguir Los adversarios Siempre va a haber Personas Adversas A las cosas De Dios Y justamente Pues acá Lo estamos viendo En el verso 17 Cuando dice Que al decir Estas cosas Los adversarios Se avergonzaban Como decía El pastor anciano El cual le tocó El versículo Dice que El principal De la sinagoga Pues estaba bravo Se enojó Porque Oye Estaba haciendo aquello En un momento Que para ello No era lícito Pero aún El Señor Tiene poder Para libertar Al hombre Cuando el quiere Y donde el quiera No debemos Porque nosotros Enojarnos No debe usted Porque ponerse bravo Cuando el Señor Hace un milagro Al contrario Debe de regorcijarse Debe de alegrarse Porque Aquella persona Lo necesitaba Y la Biblia Los enseña muy claro Que debemos gozarnos Con los que se gozan Si usted Es un hijo de Dios O una hija de Dios Las cosas que hace Dios Usted tiene que alegrarse No tiene por qué Ponerse bravo Todo lo contrario Dice acá Que el pueblo Se regocijaba Pero todo El pueblo Se regocijaba Por todas las cosas Coloriosas Hechas por él Si usted Es un hijo de Dios Alégrese Gócese En la presencia De Dios Cosas grandes Ha hecho El Señor Con nosotros Y dice la Biblia Que estaremos alegres Y pasamos al 18 Y dice Y dijo ¿A qué es semejante El reino El reino de Dios Y con quién Os compararé? También le dijo El Señor Acerca del reino De los cielos Aquí era semejante Y con quién Lo compararé Ya lo vamos a ver En el segundo En el siguiente versículo Que Dios les bendiga Y que el Señor Les guarde Aleluya Dice Parábola de la semilla De mostaza Es semejante Al grano de mostaza Que un hombre tomó Y sembró En su huerto Y creció Y se hizo árbol grande Y las aves del cielo Anidaron en su rama Parábola de la semilla De mostaza Tenemos entendido Que la semilla De mostaza Más pequeño Que un grano De arroz Pero cuando es sembrado Y crece Es un árbol grande La cual da Sombra bastante Todos nosotros Los cristianos evangélicos Representamos Un grano De mostaza En la cual La palabra del Señor Fue sembrada En nosotros Y nosotros Vamos creciendo Dando frutos Y frutos dignos De arrepentimiento Dice Es semejante El grano de mostaza Que un hombre tomó Y sembró En su huerto Y creció La organización Luz del mundo Damos gracias A Dios Y a nuestro hermano Jaime Van Puerta Que comparamos La organización Luz del mundo Como un grano De mostaza Pero hoy en día Se va creciendo Y va extendiendo Se ha hecho grande Ese árbol grande Se ha extendido El evangelio Del Señor Por todas partes Ahora tenemos radio Tenemos televisión ¿Por qué? Porque empezó pequeño Pero se va creciendo Cada día más Cada uno de nosotros Representamos Ese grano De mostaza Para ti Querido amigo También eres un grano De mostaza Pero es necesario Que tú cumplas Las palabras del Señor Para que puedas crecer Y llegar al reino De los cielos Dice el versículo 20 Y volvió a decir A qué compararé El reino de Dios El Señor Jesucristo Enseñaba por parábolas Le hacía entender De que la gente Entendiera Le daba enseñanza Por ejemplo Por parábolas Historia Para que ellos pudieran entender En qué le compararé El reino de Dios Bueno Vamos a ver La parábola De la levadura Que el Señor Te bendiga Y Señor Te guarde Amén Gloria a Dios El verso 21 De 13 de Lucas Dice Y es semejante A la levadura Que una mujer tomó Y escondió En tres medidas de harina Hasta que todo Hubo Fermentado Amados hermanos Tremenda comparación Alza el Señor Acá Con respecto Pues Al evangelio Aquí vemos hermanos Que Vemos que En el caso De la panadería Cuando Hacen la masa Si el panadería Si el panadería De inmediato Forma el pan Ese pan No va a salir Como debe salir Sino que deja Fermentar allí La levadura La deja Crecer Hasta un tiempo Un tiempo determinado De repente Un día De repente Horas Pero nunca La hace de inmediato ¿Por qué? Porque si la hace de inmediato Entonces hermanos No va a servir El pan Que va a salir A la producción Ahora Así compara El Señor El Señor Su Cristo Él dijo que Él Vendría a su ministerio Sin alboroto Aunque allí Los judíos Lo esperaban Eran Un rey Quizás sobre Un carruaje Nunca visto Sin embargo El Señor Llegó allí En pollino Poco a poco Hermano Y vemos pues que Con una humildad Hay un dicho aquí En el mundo Fuera que dice Que es mejor Comenzar Con alpargata Y terminar En zapato Que comenzar Con zapato Y terminar Con alpargata Esto quiere decir hermano Que La palabra De Dios Hermano Poco a poco Viene siendo La levadura Para nosotros Que nos va Transformando Juan Dijo así Juan dijo Arrepentido Porque el reino De los cielos Se ha acercado Verá Y también hermano Vemos que El Señor A medida que iba Allí En el ministerio Iba avanzando 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 Hermano Hasta que Sigue avanzando En nosotros Ahora El mundo Vamos a ver el mundo Como una 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 masa grande Pero No está preparada Pero para eso Ha llegado Para el mundo Ha llegado La palabra de Dios Porque a medida Que el reino De Dios Va avanzando En nuestra vida Nosotros Vamos a ser Vamos siendo Transformados Poco a poco Así que Amados amigos Usted que me escucha Acepta a Jesucristo Para que Dios Haga Una transformación En tu vida Y así pueda Acercarte Al reino De los cielos Que Dios te bendiga Y Dios te guarde Amén Bendiciones para todo Que Dios Les bendiga A mí me tocó La lectura En Lucas Capítulo 13 Versos 22 Y 23 Dice así Pasaba Jesús Por ciudades Y aldeas Enseñando Encaminándose A Jerusalén Y alguien le dijo Señor son pocos Los que se salvan Y él Les dijo Pues sin duda Sabemos el propósito De Jesucristo De enseñar La Biblia dice Que enseñaba De día Y de noche En el templo Y después que salía Del templo A lo mejor Se iba a recrear Y en una Un pasaje De la Sagrada Escritura Dice que se fue Al monte Los Olivos Y la gente Le seguía No había lugar No había lugar Él no hacía Excepción Jesucristo La gente Le seguía En cualquier Momento De día Y de noche Enseñaba Aún se iba A lo mejor Un momentico A descansar Ahí al monte Los Olivos A mirar Quizás La naturaleza Los cielos O algo así Y la multitud Dice la Biblia Que se Se acercaba ¿Por qué? Porque al frente De Jesús Había sabiduría Había conocimiento Y sin duda Beneficio ¿Por qué? Porque Nos notamos Nos damos cuenta En la Sagrada Escritura Que cada vez Que Jesús Estaba allí Este Producían milagros Sanidades Prodigios Señales Ya lo han mencionado Los pastores Que pasaron antes Imagínense Esta mujer Dieciocho años Encorrbada Con una enfermedad Es probable Que había gastado Dinero en eso A lo mejor Hizo su terapia Y sus cosas Pero este No Nunca Pudo recibir Un milagro Pero cuando Hay alguien Que está enseñando Con poder Con sabiduría Con dirección De Dios Con dirección De Dios Hay beneficio Así que mi amado amigo Que nos está viendo Cada vez que usted Se ve el matutino De día Y de noche Se retransmite Dios está enviando Su palabra Aproveche la oportunidad De ver De ver Y oír La palabra del Señor Que Dios me lo bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Desde el versículo 11 Y 12 Allí va a ser nuestra lectura En labios del pastor Anciano Dice la escritura En el nombre del Señor Jesucristo Pero todas estas cosas Las hace uno Y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno En particular Como él quiere Porque así como El cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros Del cuerpo Siendo muchos Son un solo cuerpo Así también Cristo Padre en el nombre de Jesús Te pido que te sigas glorificando A través de tu palabra Y bendice nuestro hermano El pastor Puerta Que va a traer la disertación De la misma En el nombre de Jesucristo Amén Diga conmigo Pero todas estas cosas Pero todas estas cosas Las hace uno Las hace uno Y el mismo espíritu Y el mismo espíritu Repartiendo a cada uno En particular Repartiendo a cada uno En particular Como él quiere Como él quiere Hermanos míos Así como en el cuerpo Tenemos muchos órganos Muchos miembros Pero cada uno Tiene su función Los ojos son para ver El oído Es para escuchar La boca Para hablar Las manos Para palpar Para agarrar Arrancar Empujar Esa es la función De las manos Los pies No pueden ver Los oídos No pueden oler Los ojos No pueden escuchar A cada uno Nos puso Dios En su lugar Y cada uno Tiene Una función Recuerdo Mis amados hermanos Que Estando en las fuerzas aéreas Yo estaba piloto nuevo Y fui a volar Los aviones grandes De pasajeros Aviones grandes De aquel entonces Hermano Y cuando entro A hacer la inspección Veo Aquí en la parte De atrás En la cola Hay una puerta De seguridad Para ver Las guayas Y allí Veo un tremendo Saco Y yo dije Que hará este polizonte Aquí Quien metería Ese saco Aquí Y puyo el saco Y el saco Era de arena Ah no, no, no Eso a mi me sorprendió Mucho Yo dije Quien metería Este sabotaje Aquí Como van a meter Un saco Con arena Aquí Y fui Y le pregunté Al sargento Mayor Al jefe De mantenimiento Le dije Sargento Yo encontré Un saco Allí en la cola Del avión Que hace ese saco Ahí sargento Se puso A reír El sargento Me dijo Ese saco Es para Compensar El avión Si no El avión Se va De nariz Hacia adelante Hermano Pastor Ministro Quizás usted Tenga Una ovejita Que no es Cantante No es Predicador No tiene Discernimiento De la palabra Y no es Músico Tampoco Y usted dice Dios mío Y que hago Con este aparato Aquí Dios lo necesita A lo mejor Es una columna De oración Nadie sabe Cuando el pez Bebe agua De repente Una viejecita O un viejecito Que vive de rodillas Delante del Señor En el cuerpo humano Nada nos sobra Todo 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 Está puesto Donde el Señor Quiso ponerlo Con un propósito Si Señor Todas estas cosas Las hace uno Y el mismo Espíritu Repartiendo A cada uno En particular Como el quiere A este lo levanta Como evangelista Aquel como músico Al otro Como pastor A este Como cantante El otro Amados hermanos Es un tremendo Administrador El otro Es una ayuda A cada uno Lo pone El Señor Donde el quiere Con un propósito Bien definido Que Dios Nos ayude Amados hermanos Para no Enaltecernos Porque yo soy Cantante Porque yo soy Músico Porque yo soy Evangelista Porque yo soy Pastor Que ninguno De nosotros Se vaya a esponjar Cada uno Está haciendo Lo que el Espíritu Santo Le permite Hacer Para que Toda la gloria Sea de Dios Y no de El hombre Nos dice la Biblia En el versículo 12 Diga conmigo Porque así como Como el cuerpo Es uno Porque así como El cuerpo Es uno Y tiene muchos Miembros Y tiene muchos Miembros Pero todos Los miembros Del cuerpo Pero todos Los miembros Del cuerpo Siendo muchos Siendo muchos Son Son Un solo Nosotros somos Una sola Familia Mis amados Hermanos La familia De Dios Es una familia Muy grande Está repartida En toda La tierra Una parte De nuestros Hermanos Están allá Arriba El Señor Le digo Al ladrón De la derecha Hoy mismo Estarás conmigo En el paraíso Se llevó A Elías Se llevó A Moisés Se llevó A los profetas Se llevó A los apóstoles Poco a poco Vamos desfilando Camino Hacia la patria Celestial En el cuerpo Tenemos muchos Miembros Cada uno Con una función Específica Pero no debemos Envanecernos Creernos Mejores Porque hacemos Esto O hacemos Aquello El ojo No puede sentirse Orgulloso De que yo veo Ajá Pero el oído Dice Tú no oyes Y la mano Dice Usted ve Usted oye Pero usted no agarra Nosotros Debemos sentirnos Felices De que cada uno Desempeña Una función En el cuerpo Del Señor En la iglesia Amados hermanos Que es el cuerpo De Cristo Unos son choferes Otros son cocineros Otros están En las cámaras Que sería De nosotros Si no tuviésemos A estos jóvenes Amados hermanos Camarógrafos Que sería De nosotros Si no tuviésemos A estos muchachos Ayudándonos Si no tuviéramos Los muchachos Allá ayudando En máster Ayudando En control Es una cadena Mis amados hermanos Para que la palabra De Dios Salga de aquí A toda la tierra Bendecimos al Señor Por su gran sabiduría Nos ha dado la radio Y gente especializada En radio Nos ha dado la imprenta Que Dios bendiga A la gente Que elabora En la imprenta Amén Que tremendo trabajo Están haciendo Nos ha dado el Señor En cada país Un director nacional Que Dios bendiga A nuestro hermano Juan Luque Al frente De la dirección Nacional De la obra Luz del mundo De Venezuela Una obra tan grande Con más de 10 mil Congregaciones Y el hermano Juan Luque Siempre anda Contento Siempre anda Silbando En tantos años Que tengo Conociendo al hermano Juan Luque Nunca lo he visto Bravo Nunca lo he visto Batiendo El sombrero Contra el suelo Siempre anda Con una sonrisa Como un niño Y eso es lo que Quiere el Señor El que no fuere Como niño No entrará En el reino De los cielos Cada uno De nosotros Si el Señor Te llamó Como evangelista Y tienes la bendición De reunir multitudes Poner la mano Sobre el enfermo Se sana enseguida No te embanezcas Pensando Que eres mejor Que el pastor Que está cuidando Las ovejas Oh donde yo voy Se entregan 100 personas 1000 personas 10.000 personas Si pero Tu no las cuidas Porque tu eres evangelista Y el otro Es el pastor Una cosa Es zumbar Las redes Y pescar Y sacar Bastante Bastante Pescaditos Y otra cosa Es Sacarle Las escamas Echarle La sal Espantarle Las moscas Para que no Se echen A perder Para que no No nos embanezcamos Démosle la gloria A Dios De que unos Tienen un don Un ministerio El otro Pero todos Formamos El cuerpo De Jesucristo Estás de acuerdo Cielito Amén Pero a cada uno Les dada La manifestación Del espíritu Para provecho Gloria a Dios Y una de las cosas Que puedo entender A través de este versículo Y es que Cada uno De los que estamos aquí O cada uno Del pueblo De Dios Dios Por el espíritu O por la manifestación Del espíritu santo A cada uno Nos ha entregado Dones Por el espíritu Gloria a Dios Y una de las cosas Que nos Que nos enseña Dios A través de Pablo Aquí a través De esta palabra Y es que Si Dios Nos ha entregado Dones De ministerio Talentos Grandes A través del espíritu santo Dice que es Para provecho Entonces Si Dios Te ha entregado Un don De predicar la palabra Un don de milagro Un don de sabiduría Por el espíritu Es para que tú y yo Aprovechemos Eso que Dios Nos ha entregado Ese ministerio Ese don Vamos a aprovecharlo Vamos a sacarlo A flote Vamos a ponerlo Por obra Para que nosotros Aprovechemos Ese ministerio Ese talento Para así Gloria al Señor Cumplir esta linda palabra Que Dios me le bendiga Y que Dios me le guarde Gloria a Dios Dios me le bendiga Amén Gloria a Dios A mí me corresponde El versículo 8 Dice Porque a este Es dada por el espíritu Palabra de sabiduría No a otra palabra De ciencia Según el mismo espíritu Gloria a Dios Vemos que Dios Nos da los dones Conforme a nuestra Capacidad espiritual Gloria a Dios Vemos que el espíritu santo Es el que profetiza El espíritu santo Es el que sana El que hace milagros El que habla en lengua El que opera en nosotros Y el que hace grandes cosas Milagros Maravillas Por esos dones Que el Señor Le ha entregado Por eso Lo ejerce Dios Lo hace el Señor Nunca nos agarremos La gloria Que le pertenece Al Señor Para nosotros No Usted solamente Ejércalo Lo que Dios Le ha dado Haga lo que Dios Le ha entregado No entierre ese don Que Dios le ha entregado Esos dones ¿Por qué? Porque Dios Le va a pedir cuenta Salga adelante Ejércalo Siga avanzando Hacia adelante ¿Por qué? Porque Dios Se lo entregó Para que su nombre Fuera engrandecido Gloria a Dios No es para que lo entierre Gloria a Dios Vemos acá Que también Cuando Jesús Le dijo a la mujer Samaritana Si conocieras El don de Dios ¿Cuál es ese don Que tenemos nosotros? La salvación Esa salvación Te la ofrece El Señor Hoy en día En esta mañana Para que usted venga A los pies del Señor Ese es el don de Dios La salvación La vida eterna Querido hermano Hermana Que está en este lugar Ejerca el ministerio Que el Señor Le ha entregado Eso no es necesario De que usted sea Un evangelista Un predicador Un pastor Para que usted sea grande Delante de la presencia Del Señor El Señor Ya te predestinó Para ser un evangelista El Señor Ya te predestinó Para predicar su palabra Para ser un pastor Un misionero Un cantante Ejerca lo que Dios Le ha dado Realice lo que Dios Le ha dado Gloria a Dios Porque hay personas Porque hay personas Que quieren tener dones Y no lo tienen Porque el Señor No se nos ha entregado Pero vamos a humillarnos Delante de Dios Y pidámosles al Señor ¿Por qué? Porque el Señor Nos va a dar Conforme a nosotros Le pidamos El Señor Es el dueño De los dones De los talentos Para que nosotros Lo realicemos Gloria a Dios Nunca nos agarremos La gloria Que le pertenece Al Señor Jesucristo Para nosotros Vemos los milagros Las sanidades ¿Por qué? Porque nosotros Somos instrumentos De Dios Instrumentos escogidos Gloria a Dios Vemos acá La palabra En el libro De los hechos Capítulo 1 Versículo 8 Dice Y recibiréis poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo El Espíritu Santo Mora en mí Mora en usted No tenga miedo De hacer lo que Dios Le ha mandado De predicar La palabra de Dios Gloria a Dios Vemos acá Que Jehová dice Abre tu boca Que yo la llenaré Gloria a Dios Cristo está ahí Para ayudarnos Dios les bendiga Y Dios les guarde Gloria a Dios 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 Que el Señor Nos continúe bendiciendo Amén A mí me corresponde 1 Corintios 12 9 Dice así A otros Fe por el mismo Espíritu Y a otros Dones de sanidad Por el mismo Espíritu Vemos que aquí Está el apóstol Pablo Hablándole a la iglesia De los Corintios Diciéndole que no olvidara Los dones Que se le había sido entregado Vemos que en nuestra iglesia Hay pastores Hay ministros Hay evangelistas Pero dice Fe por el mismo Espíritu Y a otros dones De sanidad Por el mismo Espíritu Vemos que nosotros Dios nos entregó El Espíritu de sanidad Para orar por las personas Que se encuentran enfermas Y van a recibir sanidad Vemos que Dios La Biblia dice Que si nosotros Tuviéramos fe Como un grano de mostaza Le diremos a este monte Plántate de allí Ya Y ese plantara Podemos que tener fe Dios nos ha prometido Cosas grandes En este año 2014 Y así la vamos a ver Que si uno bendiga Que el Señor nos guarde El verso número 10 Dice A otro El hacer milagros A otro Profecía A otro Discernimiento De espíritu A otro Diversos Géneros De lengua Y a otros Interpretación De lengua Gloria al Señor Estamos viendo Los dones espirituales Que son un regalo Que Dios nos da Como siervos Y siervas del Señor Entonces Vemos la La clasificación O la cantidad De dones Con los cuales Dios se mueve En medio de su pueblo Y en medio de nosotros Aquí va enumerando Cada uno de los dones Que Dios entrega A una persona Para que los ejecute Para beneficio De la comunidad Para beneficio De los que nos rodean Dice la palabra Del Señor Dice que a otro Les da El don De hacer milagros Que importante Es este don En la vida De un creyente Para que los que no Crean por la palabra De Dios Por los que se le predica Entonces crean Por los hechos Por los milagros Por las sanidades Que Dios hace A través de ti No es la persona Eso tiene que tenerlo Bien claro Es a través Del Espíritu de Dios Que Dios nos entrega Estos diversos dones Para que sean ejecutados Y vemos que importante Es el don del milagro Cuando las personas Se acercan A las campañas Enfermos Paralíticos Entumecidos Atados Por cualquier enfermedad Cuando esta persona A través del Espíritu de Dios Inspirado por el Espíritu Santo Pone la mano Sobre el que está enfermo Inmediatamente Sucede el milagro Del Señor Gloria a Dios Por esto También dice A otros El de profecía Que si es importante Si es importante El don de profecía Que haya un profeta En medio del pueblo Del Señor Para que profetice Para que habla Su boca Y comience A proferir Cosas de bendición De abundancia Que lindo Cuando en medio De la entrevista El pastor Puerta Les hace la pregunta A los pastores Profetiza Como ves el futuro De estos matutinos Dentro de un año Y esos pastores Se llenan de fe Y de entusiasmo Y abren su boca Y comienzan a decir Que estos matutinos Llegarán hasta lo último De la tierra Que Dios nos entregará Los satélites Que Dios nos entregará Los medios de comunicación Más altos Que puedan existir En Venezuela Y comienzan A dar profecía Eso es importante Y eso lo da El Espíritu de Dios A través de los dones espirituales También dice que Del discernimiento De espíritu Es importante Que el creyente Aprenda a discernir Los espíritus Aprenda a discernir Lo bueno y lo malo Porque la Biblia Dice que el diablo Vino para matar Para robar y destruir Pero Cristo ha venido Para deshacer Las obras del diablo Por eso es importante Que el hombre Y la mujer de Dios Esté lleno Esté revestido De cada uno De estos dones Que dice la Biblia Y todos son importantes Dice también Y diversos géneros De lengua Y también es importante La interpretación De lengua Son manifestaciones Pero hechas Por un mismo Dios Hechas por un mismo Espíritu Él se manifiesta De la manera Que Él quiera En nosotros No dejando Haciendo sección De personas O menospreciando Un talento Un don Más que otro Todos son importantes Así como nuestro cuerpo Está constituido Por diferentes Miembros Pero todos son importantes En nuestro cuerpo Así son los dones En el creyente En la mujer de Dios Todos los dones Son importantes Para la ejecución Del ministerio Así que Vive esos ministerios Vive esos dones Y que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Hemos llegado al final Del camino Ahora nos toca arreglar Nuestras cuentas Con Dios Usted que me ha oído Si estaba descarriado Este es el momento Para reconciliarnos Con Dios Quizás usted Me está escuchando Me está viendo En algún lugar De la tierra Y usted dice Mano puerta Yo Ni estoy descarriado Ni tampoco Soy mundano Ya yo le sirvo Al Señor Hay algo para mí Claro que hay Para ti La bendición Del Señor Y doble porción De su Espíritu Santo Vamos a poner Nuestra mano Sobre el corazón Vamos a entregar A los que no Se habían entregado Y a los que ya Se han entregado Ponga la mano Sobre su corazón Para que reciba El impacto De la bendición De Dios Si usted está enfermo Si tiene problemas De jaqueca Ponga la mano Sobre su cabeza Si usted tiene problemas De la vista La mano Sobre los párpados La mano Sobre los párpados Si usted tiene problemas Gástricos La mano Sobre su estómago Gloria a Dios Vamos a hacer La oración Del penitente Vamos a acercarnos A nuestro Padre celestial Con toda Certidumbre De fe Porque Él Ha dicho En su palabra Pídeme Y yo te daré Por herencia Las naciones Y como posesión Tuya Los confines De la tierra Agarre ese corazón Incline su cabeza Orar es hablar Con Dios Diga conmigo Dios mío Dios mío Te doy Gracias Por estos Matutinos Que están llenando La tierra Señor Jesús Señor Jesús Yo te necesito Yo te necesito Hoy vengo a ti Hoy vengo a ti Tal como soy Tal como soy Un pobre pecador Un pobre pecador Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero formar parte Yo quiero formar parte De la familia de Dios De la familia de Dios Del cuerpo de Cristo Señor Jesús Señor Jesús Yo abro mi corazón Yo abro mi corazón Para recibirte a ti Entra en mi corazón Y quédate en mi corazón Para siempre Salva mi alma Escribe mi nombre En el libro de la vida Yo confieso con mi boca Que tú eres el hijo de Dios Que viniste a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Y Cristo es mío Y Cristo es mío Dios mío Dios mío Recibeme como tu hijo Recibeme como tu hijo Para siempre Para siempre Injértame 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 En la familia de Dios En la familia de Dios Soy de Cristo Soy de Cristo Que lo sepa el mundo entero Soy de Cristo Soy de Cristo Para siempre Para siempre Dame el gozo De la salvación Te lo pido Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y ahora Padre Bendigo a cada uno De mis hermanos Consiervo Alrededor del mundo Cada miembro De la familia de Dios Los bendigo Con tu bendición Señor Y aquellos ministros Que están buscando Tu presencia Fortalécelos En el poder Del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Señor Mira a los enfermos Extiende tu mano Sobre los enfermos Del alma Hay enfermos Del cuerpo Y hay enfermos Del alma Llenos de raíces De amargura Arranca Esas enfermedades Del espíritu Del alma Y trae liberación Sobre ellos Derrama tu paz Señor Sobre tu pueblo En el nombre de Jesús Amén Y Amén